El día 23 y 30 de mayo vamos a dictar en el Centro Cultural Marechal un curso de manipulación de alimentos, un nuevo curso. Lo venimos haciendo todos los años, donde viene la gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a dictar este curso. Es obligatoria para todas aquellas personas que trabajan con alimentos, desde una persona que está sirviendo, puede ser una enfermera, una mucama, o una cocinera de un restaurante, un almacenero. O sea, todas aquellas personas que trabajan con alimentos deben realizar este curso de manipulación que es tan importante. En este vamos a ver todo lo que se refiere al alimento, desde que llega la materia prima a nuestro negocio, desde cómo la almacenamos, cómo procesamos los alimentos, hasta cómo guardamos una vez que almacenado, o cómo servimos una mesa. Así que, bueno, esperamos a todos. Se va a dictar el día 23 y 30 de mayo en el Centro Cultural Marechal. Es de 8 y media de la mañana a 13 horas. El primer día consta de todo teoría. Y el día miércoles 30 de mayo va a ser la evaluación del curso. Una vez que se termina el curso y se da la evaluación, van a tener un diploma donde va a constar el número de registro de manipulador de alimentos apto por el Ministerio de Salud. Gracias.